Pero no, mejor conocido como Triguerites, no le digo Jesús, cuando yo le digo Jesús no me responde, porque a él le voy a agradecer más que le llamamos siguiente. Mi nombre es Giselle Gómez, soy parte del equipo de la película, es súper complacida, contenta de haber sido elegida por Jesús, mi amigo personal, y su esposa, Cristina, también que me lo aprecio mucho, ya lo sabe. Es una experiencia muy bonita que vamos a vivir esta tarde. Bueno, sabemos que es un día de verano muy calonoso, donde todo el mundo está en las playas, en las piscinas, pero gracias de corazón a todos los que están aquí presentes por sacar un poquito de su tiempo a compartir, a apoyar a Triguerites, y a esta primera obra prima, que es su tradición, Dominical Detective, la historia que relata lo que es el día a día de un detective hispano en la ciudad de los Estados Unidos. Entonces, es una historia que yo sé que la hizo con mucho cariño. Tenía muchos años trabajando en esta historia, y finalmente ya se logró lo que es el cometido de reunirlo en el equipo de trabajo. Tiene una infinita figura de aquí, compañeras muy queridas, y que sea un excelente trabajo. Le damos la formal bienvenida, gracias a Santologi, en la persona del señor Germán Batista, mejor conocido como Lador del Oro, un ocultor dominicano de mucho prestigio. Tenemos al señor Ratti, que nos acompaña en el día de hoy. También nos acompaña muy gentilmente nuestro querido amigo Adayón, que siempre está presente. Tenemos aquí a Toro Paniagua, y a todas las personas que de una u otra forma han llegado hasta acá, con el esfuerzo que cuesta trasladarse en esta ciudad en estos tiempos de verano. Las carreteras están, ustedes saben, de ventadas de carros de vehículos. Y gracias a todas las personas de la prensa, que a Sergio Rodrigo, un cantante cristiano, compañero muy querido, y más personas que vamos a esperar que ya vengan el camino, que ya dicen lo que van a venir. O sea, sean todos bienvenidos formalmente, y disfrutemos de esta bella película que se va a tener efecto aquí en unos instantes. Tenemos también una artista, Dash, tu nombre, ¿no? Bien, es tu trabajo. Un aplauso para ella. Te trabajamos junto con DJ Ciclón, buen veniento, en uno de sus videoclips. Muy bien, me gustó mucho tu trabajo, no te conocían. Estas plataformas son precisamente para eso, para conocernos, intercambiar ideas, conocer lo que hace cada cual. Cada persona es una ingrediente que se añade a nuestra familia. Y quiero que en esta oportunidad, darle oficial bienvenida a Jesús Jerónimo Tigueritos. Yo pido para él un fuerte aplauso, para que él entrese su sentir y todas las experiencias que pasó con lo que estaba en esta película. Un fuerte aplauso para Jesús Jerónimo. Y como ya más bien ustedes saben que yo no soy orador, ni Peña Gómez, ni Najo del Espíritu. Vamos al público. Yo le agradezco mucho, por ejemplo, a Germán Bafista y a Randy que me dieron el chance ahora de estar aquí hoy, de poder crear este evento. Yo nunca había hecho un evento en 26 años, que tengo haciendo televisión. Yo tengo ya ininterrumpidamente casi 26 años haciendo mi programa de televisión por MNN. Y son 26 años que nunca había planificado nada. De corazón, de corazón agradezco a las personas que están aquí hoy. Que son los que me han dado su apoyo, que vinieron hoy. Que eso se le agradece en el alma, que tomaron su tiempo para venir a ver esto. Que cómo me quedó, no sé. Eso lo harán ustedes con el tiempo. La película, me puedo tomar la libertad de decir, que va a ser una experiencia nueva para mí, porque yo nunca había hecho un film. Traté de hacerlo lo más cómodo al actuar con mis personas, con las personas que están conmigo, mis actores, mis actrices. Que se los he prestado a todos los baños y aguas. Que sin él no, con el apoyo de él no podría estar yo aquí presentando esta función hoy. También le agradezco mucho la intervención a Luis Medina, el par de Luis. Que sin los consejos de Dios, le agradezco a este tipo. Yo estoy en la condición de Luis más de 6 o 7 años. Cada vez que hago cualquier cosa, consulto con él como si fuera mi hermano mayor. También tengo a mi padrino, a la John. Yo tengo haciendo televisión comercial con él por más de 10 años. En esto ya lo cancelé por motivo de que me mudé y cosas por el estilo. Pero él sabe que yo siempre he contado con él y nunca había dicho que no en su vida. Y por eso me está apoyando hoy aquí y se lo agradezco en el alma. A los demás nietos que están aquí, para que te pares y te conozcan. Que sin él, la película no estuviera hecha. Y agradecemos a las mujeres, a mis actrices. Yo digo las mujeres, yo digo las mujeres. A Ubi. A... A Lidia... A Lidia. A... A Flor. Y voy a hablar. Aguant. sin ella yo no puedo trabajar, yo tengo conociendo a Flor por más de 10 años y hemos hecho corto juntos, juntos con Tommy y Tony no está aquí, no sé qué pasó, Tommy, el ángel de la machata y Sergio Dalillo que ellos tienen subidos por la región. Y yo me voy a agradecer muchas gracias a la señora Agrippina Jerónimo que lo gastó a su hogar para recibir a todos los doctores y lo alimentaron en el cuerpo de hambre como la espelita Ostenardo. Un buen abrazo, Magrippina. Y yo podría estar agradecido a mi esposa Agrippina, que ella es la espalada del Departamento de Inignación y Balancé, de sangre. Entonces, con un grupo así, me tiene que ir vieja. La película se va a recibir esta noche en YouTube, pero la premier empieza ahora. Agradecemos a Randy que va a pasar algo que pertenece al grupo aquí de Santorogí y con eso empezamos la función y terminamos la ceremonia. Muchas gracias. Muchas gracias, pues, Randy, cuando usted crea por este. Palabra de nombre. Muchas gracias. Disfruten todo de este documental. Que no se vayan los noticias y notorios para la mentalidad. Gracias. 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 Gracias.